No hay consenso sobre una definición universal de familia. Para algunos la familia es un conjunto de personas que vive bajo el mismo techo. Para otros es un grupo de sujetos unidos por un parentesco. También dicen que es el espacio en donde se encuentra la seguridad, la contención, el apoyo y el amor. Otros dicen que es un grupo de individuos con lazos de afinidad, que comparten raíces, valores, principios, respeto y pasión. Para el Diccionario de la Real Academia de Avellaneda, la familia es todo. Yo elijo Racing. Yo elijo Kappa.